Hoy día parto mañana para Cuba, para La Habana, para participar de una reunión del ALBA, del área cultural del ALBA, vamos a realizar una reunión en función de relanzar la difusión de la propaganda para el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Esta reunión también se va a ver, digamos, si hay una declaración final, yo voy a titular a la Asamblea en principio que voy a participar, si hay una declaración final voy a mandar lo necesario para que esta Asamblea apruebe ser una redacción de un texto para firmar por carta abierta como parte de ese conglomerado colectivo que viene a combatir, como sea, para que se levanten esas sanciones a Venezuela por el ridículo, la acusación de que puede ser una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Eso por un lado y por otro lado invitar a compañeros cubanos para que asistan, o sea, invitar a compañeros del escrito, que es el ministro de Cultura de la Revolución Cubana, para que asista al próximo foro que se va a realizar en Tucumán, Emancipación e Igualdad para el 9 de julio. Estas son las funciones que me llevan a Cuba y quiero simplemente informar a la Asamblea de esto porque posiblemente tenga que pedir la autorización para poder firmar ese acuerdo del colectivo del área cultural del ALBA para poder trabajar en función de levantar las sanciones a Venezuela. Creo que esto se enmarca en lo que dijo finalmente, creo que esto se enmarca en lo que dijo la compañera Pelusa sobre el discurso, también el libro sobre el discurso de nuestra Presidenta en la Cumbia de las Américas, que donde creo que no solamente aparece más que reintegrada Cuba a las Américas donde siempre estuvo, aparece reintegrado a los Estados Unidos al seno de la comunidad latinoamericana o americana para poder desde ahora debatir con los Estados Unidos como hizo ella, denunciando narcotráfico, el consumo estupeficiente, la fuerza militar de los Estados Unidos, etc., 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 preconizando la paz. Por eso me parece que todo eso se enmarca en todo esto que también se dijo, de que el candidato presidencial que tengamos nosotros como el Frente de la Victoria tiene que llevar adelante este proyecto político bajo la forma de la defensa cerrada del proyecto latinoamericano, de la Alianza Bolivariana de los Pueblos, la libertad para nosotros y para América Latina. Por eso compañeros, muchas gracias. Gracias.